El presidente de China, Xi Jinping, realizó este lunes un llamamiento a la unidad del pueblo chino en torno al Partido Comunista, para poder crear una fuerza que pueda superar los desafíos del país. Así lo indicó el mandatario durante su discurso en una recepción de gala en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, para celebrar el 70 aniversario de la República Popular China. El presidente afirmó que continuarán implementando el principio de un país, dos sistemas en Hong Kong y Macao, y que ambas seguirán gozando de un alto grado de autonomía. Respecto a Taiwán, Xi aseguró que la completa reunificación de la patria es una tendencia imparable, y recalcó que ninguna persona ni ninguna fuerza podrá nunca detener ese proceso. El presidente chino hizo un repaso a los grandes cambios experimentados en el país desde la fundación de la República Popular China hace 70 años, a los que calificó de tremendas transformaciones que han marcado una época. Sus palabras se producen a pocas horas de que el país celebre por todo lo alto este martes, el 70 aniversario de su fundación, con el desfile militar mayor de su historia, seguido de otro civil en el que participarán más de 100.000 personas.